¿Qué tantos problemas realmente tiene Gene Harbour con la investigación que le está haciendo la NCAA? Pues aquí lo hablamos. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Bueno, para la gente que no sepa, Gene Harbour está en una investigación de la NCAA desde hace 15 días en el cual se dice que rompió reglas de reclutamiento, pero ¿realmente está en problemas Gene Harbour? Al día de hoy, de lo que se le acusa a Gene Harbour es que en el año del 2019, perdón, 2020, cuando fue el año de la pandemia, condujo entrenamientos o workouts en el Dead Period vía Zoom. Entonces, para la gente que no sabe qué es el Dead Period, les dejamos un video en la liga de cuáles son los procesos o el calendario de reclutamiento. Ya hicimos un video sobre eso, cuáles son los calendarios que tienen que seguir los equipos para reclutar a los muchachos y se supone que rompió eso, ¿no? Pero ¿realmente tiene problemas? Realmente yo no creo que tenga problemas. Después de que Gene Harbour ya anunció que para esta temporada 2023 regresa a Michigan, con todo va a volver a seguir siendo el Head Coach de los Wolverines de Michigan, yo no creo que tenga problemas. Se había anunciado que tal vez lo puedan suspender hasta múltiples juegos. Realmente yo creo que tampoco eso va a suceder, créanme. Y les digo por qué no va a suceder. Es increíble que lleguen a ese punto de que puedan suspender a Gene Harbour varios juegos por nada más hacer workouts a jugadores que iba a reclutar por Zoom. Es increíble. A veces la NCAA se pasa de exigente y pide cosas que son irreales. Y por eso estamos viendo que la NCAA se está haciendo más vieja y más obsoleta. Después vamos a hablar de quién es el nuevo presidente que ella anunció y no tiene nada que ver con lo que pueda solucionarse. Y yo creo que este rumor de que la NCAA ya no se necesita tanto para el fútbol americano colegial División 1 en el Ball Subdivision, creo que se está haciendo más fuerte y más con estas cosas. La NCAA ya nadie, ya no tiene el mismo punch que tenía hace 20, 30 años. Ya la NCAA ha caído demasiado por muchas cosas, por cosas que no ha hecho e inconsistencias como esta. ¿Cómo es posible que quieran castigar a Michigan o a Gene Harbour cuando, ni más ni menos, en Tennessee, Tennessee les daban dinero en bolsas de McDonald's, de las Big Mac? Hasta hicimos un video de eso. Si lo quieren ver, aquí lo dejamos también etiquetado. Es increíble. Y a Tennessee no lo castigaron. O sea, no lo castigaron para nada. No hubo ningún castigo. Por eso jugó, ni más ni menos, el Orange Bowl este año contra Clemson. Otro equipo que también violó las reglas del reclutamiento y más fuerte, porque aquí invitaron a muchachos a sus instalaciones, hicieron visitas no oficiales, oficiales, bueno, extraoficiales, también en temporada de Dead Period y en temporada de la pandemia fue Arizona State. Arizona State no llegó a un tazón por su récord, no fue porque fueron castigados por la MSAA. Y al día de hoy, ustedes me digan que Gene Harbour puede ser suspendido varios juegos por ejecutar o realizar entrenamientos o pruebas vía Zoom. O sea, vía Zoom es increíble. Es increíble que la MSAA llegue a ese punto. Y no íbamos a hacer un video de esto, pero bueno, ya llegamos y otra vez tocaron el tema que la MSAA está muy insistente porque Gene Harbour no se ha visto cooperativo. ¿Cómo se va a ver cooperativo Gene Harbour? Si tú me estás investigando, tú me tienes que enseñar las pruebas para decirte, ¿sabes qué? Estás mal o yo poderlas refutar. Pero no, la MSAA quiere decir, ¿sabes qué? Tienes un problema. Ahora, si yo no quiero trabajar, dime que sí a tus acusaciones. Sí, a lo que se te acusó, dime que sí para que yo pueda hacer mi castigo. Y entonces Gene Harbour dijo, no, pues yo no voy a decir que hice tal cosa. Es tu trabajo investigar. Entonces, por eso la MSAA acusa a Gene Harbour de que no cooperó con ellos. Es increíble. Es como decirle a una persona que robaste, por favor dime que robaste para yo no hacer la investigación y ahorrarme tiempo. Es increíble. Si la MSAA va a acusar a alguien, tiene que tener las pruebas suficientes para hacerlo. Como la investigación que hicieron contra Tennessee, la investigación que hicieron contra Arizona State. Se investigó y se hicieron entrevistas de varias gentes, pero el problema aquí es de que son entrenamientos vía Zoom. Claro, es en Dead Period. Ese es el problema. Es el Dead Period, pero a veces no entendemos lo que quiere la MSAA o las señales que quiere hacer la MSAA. Y bueno, este es el tema, Nation. ¿Ustedes creen que a Gene Harbour lo van a castigar múltiples juegos por hacer entrenamientos vía Zoom? Y al día de hoy no se ha demostrado que lo hicieron. Eso es la acusación. Otra cosa es demostrarlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo van a multar? ¿Lo van a castigar? ¿O Michigan se va a quedar? ¿O Gene Harbour y Michigan se van a quedar como estén al día de hoy, siendo los bicampeones del Big Ten sin ningún castigo? ¿Ustedes qué opinan? Díganos, coméntenos. Nos vemos para la próxima. ¡Chao! Bueno, Nation, eso es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!